¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente de lo que se maneja aquí en el canal. Estaba revisando por ahí los videos de las personas que sigo en YouTube y me salió un video del compa Juca que se llama el tag del tuning. Los invito a todos a hacer este mismo video. El tag del tuning, él habla acerca de sus gustos en las modificaciones que tienen sus carros y decidí hacerlo yo también. Nada más que lo vamos a modificar un poquito por ahí para que sea más como el rollo de las trocas. Tag del troqueando. Así se llama el tag del troqueando. Y vamos a etiquetar por ahí unas personas. Vamos a retarlas a que hagan este tag también para conocer exactamente sus gustos personales o más o menos lo que les gusta hacerle a las trocas también. El primero de ellos va a ser el compa Rubio. Por ahí tiene su canal. Va subiendo como la espuma el compa. Compa Germagraphics también. Queremos que haga un video, si no de trocas, más o menos a su rollo de los carros que trae él. Y vamos a ver qué más personas se me ocurren. Aquí las voy a etiquetar. Aquí abajo les voy a dejar sus canales para que vayan y comenten sus videos. Y les digan pues que los retamos a que hagan este tag del troqueando. Así que pues vamos a darle con la primer pregunta. La primer troca que arreglé tiene que ser, ahí si no especifican, pero mía. Mi troca, mi primer troca que arreglé fue la primer troca que tuve cuando llegué aquí a Estados Unidos. Fue la mentada Cuervo, la Dodge Ram 95 que tenía. Si no me equivoco, lo primero que le hice fue tratar de ponerle headers, unos shorts de los cortitos, de los chiquitos. Los compré en Ebay. Todos estaban súper mal hechos, ni siquiera quedaban bien. También batallé mucho con eso para ponerlos y vino una serie de tragedias bien culeras después de ahí. Pero se puede decir que la primer troca mía que modifique fue la 95, la Cuervo. Pero, este, ayudándole a mi papá cuando estaba más morrillo modificando trocas. Él tenía pues trocas de las que manejaba ahí en el establo y todo eso. Les llegábamos a poner cosas bien extrañas a las trocas porque pues a mi papá también le gustaba moverle cosillas así a las trocas. Una vez pusimos un cajón todo hecho, todo mal hecho en la parte de arriba del, en el, en el techo de lo de adentro de la troca. Con unas bocinas mal puestas y todo, pero pues ya empezaban los rollos de las modificaciones para mí en trocas. Desde este entonces, desde que vivía todavía por allá en México. Modificación de la que más me arrepienta. Este, yo creo sin duda fue las modificaciones que te salen caras y que no te gustan. Siempre van a ser de las que te vas a arrepentir. Este, sobre todo cuando yo llegué a México pues no tenía dinero para andar tirando así a la basura. Eh, tampoco ahorita, pero en ese tiempo menos. Yo quería ponerle unos rines a la lamentada cuervo, pero pues no sabía ni de rines, ni sabía nada, nada. Fui a una de estas tiendas geniales que, que tienen un chingo de, de rines por todos lados. Y me empezaron a explicar que, pues te lavándote el coco, como pues me imagino que es su trabajo, ¿ah? Este, me enseñaron unos que tenían que les iban a llegar, este, en una página de internet. Ya los empecé a ver, no me acuerdo qué marca era, pero era una marca pinchezona también. Los empiezo a ver los rines y ya me dijeron, no, mira, estos 22, a tu troca se le van a ver gigantes. Y vas a traer los rines más grandes en todas las vegas. Y como yo apenas me estaba queriendo arrimar a lo de las trocas, este, ya me, me los enseñó 22. Mi troca, esa la, la, la cuervo jamás le bajé ni la, ni la subí. Entonces, pues unos rines 22, no, nada, para nada. Y luego los rines eran cromados. Total, ya los pagué cash, me fui con, me fui y al siguiente día fui por ellos que les iban a llegar. No, hombre, ya cuando se los puse me quedé, que güey, me gasté mi dinero y esos rines de a tiro, no, nunca me gustaron. Y no es por copiar la juca ni nada de eso, es lo que él dijo, pero en serio. Y voy a ver si busco una foto por aquí en mi Facebook de hace mucho. Esos rines no me gustaron para nada, se los juro. Y pues ya después los cambié por otros, unos 26, esos 26 ya anduve un poquillo más a gusto. Pero esa fue la modificación que más me arrepiento y fue de las primeras que hice también, de hecho. Modificación que más me ha gustado. Definitivamente, yo creo que una de las cosas más chingonas de las trocas y para los vatos que les gusta este ambiente, esta escena de las trocas, no me dejará mentir, una de las cosas que te llenan más de adrenalina y que te sientes más chingón es andar de cagapalos, andar patinando, andar haciendo desmadres, lo más chido. Y a mí sí me frustraba y de tiro me frustraba fuerte, no les voy a echar mentiras. Sí me sentía bien mal que quería ponerme a patinar desde con la cuervo. La cuervo no patinaba absolutamente nada, nomás se forzaba el motor. Así esa madre. Y me frustraba un chingo desde entonces. Ya después con la 2005, con la que tengo ahorita, sí patinaba y patinaba un chingo. De hecho, creo que tengo un video aquí en el canal. Patinaba de un lado nada más y eso también me frustraba porque ya saben la carrilla, hay un chingo de memes de esto de que nada más dejas una sola línea. Pero la modificación que más me ha gustado a mí fue cuando puse mis Gears, los 456. Basta con ponerle el pie al acelerador para que te quedes patinando con las dos llantas. Bueno, ya eso es con la unidad que cambié también. Pero esa es de las que sí me he sentido orgulloso, orgulloso de haberla hecho porque sí me sentí muy bien y se siente bien chingón andar de cagapalos. La modificación más cara que haya hecho definitivamente siempre va a ser las cosas que no haga uno aquí. Yo todo lo que les he hecho a mis trocas normalmente lo hago pues yo, verdad, prueba y error. Si no queda bien, lo vamos corrigiendo, lo vamos arreglando. Pero lo que sí no me he querido volver a meter debido a una historia que tengo por ahí preparada para una story time con la Cuervo, con la troca que tenía antes, donde la quise pintar con aerosoles de color negro y quedó toda completamente madreada. Fue toda una tragedia esa historia. Un día se la voy a contar aquí en una story time, pero ya desde ese entonces yo no me quise volver a meter para nada con pintura. Por eso ya me fui y la llevé la troca esta, la 2005, a un body shop para que ya la pintaran ellos. Y yo creo que eso es lo que más caro me ha salido, por ponerle la perla, por agregar y agregar cositas, pues ya te va saliendo en una cantidad un poco más alta. Yo creo que esas son de las modificaciones que más caras van a salir para mí siempre. Esencial, una modificación esencial. En este rollo de las trocas, la neta, se los digo de corazón. Si vas a arreglar una troca o si te quieres meter este rollo de las trocas, como dice mi compa Altacuache. Si no está levantada, tiene que estar tumbada. Así es, si no está tumbada, tiene que estar levantada, porque por más chingonos que estén los rines, no sé qué pueden ser, unos intros, y los que tienen intros no van a dejar mentir. Si la troca no tiene la altura correcta, no se ven bien. Inclusive la mía no siento que se vea completamente bien todavía. Creo que la falta tumbarlo un poco más. O vatos que ponen rines de los todoterreno y la troca no está completamente levantada, o aunque sea un poco nivelada en lo alto, se me hace que no se ve bien. Yo creo que si vas a modificar una troca, tiene que empezar por la altura. Ya de ahí la puedes ir figurando. No sé, ustedes qué digan, esta es mi opinión. La modificación más exótica. Así viene la pregunta en el tag que hizo el compajuca, pero exótico en este rollo de las trocas, no creo que haya mucho rollo acá como exótico, o inalcanzable. No sé cómo expresar lo que yo pienso de lo exótico. Pero se podría decir que son mis rines a Santi. La marca Santi, yo la he visto en muchos carros que sí se pueden llamar exóticos. Lamborghinis, Rolls Royce. De hecho, cuando desarmé mis rines en dos, madré algunos tornillos, y los tornillos esos son forjados, y de hecho tienen su marca Santi. Tuve que ir a una tienda que está aquí en Las Vegas a comprar los tornillos y afuera todos los que estaban comprando rines a Santi. Los rines forjados eran puros Lamborghini, Rolls Royce, Corvettes de los nuevos, puro carro así. Entonces, si tengo algo de un carro exótico, tienen que ser los rines, aunque ya tienen sus golpes y todo, pero como quiera eso no le quita que sean un poquillo más de lujo. Sobrevalorada, modificación sobrevalorada, yo creo que es el cam. En esto de las trocas me da mucha risa que en veces estamos acá en los truck meets y se arrima una troca que en veces están completamente ex-stock, y en veces son hasta trocas ya antes de los 90 que parece que andaban en la construcción así de tiro, trocas bien madreadas, pero que les ponen un cam o en México les dicen árbol de levas o algo así, no sé muy bien cómo se llaman allá, y llegan con su ruido, y toda la gente voltea y los ve como si fueran trocas acá inalcanzables, pero la verdad es que no, ni siquiera es tanto el precio de la pieza, y muchos nada más lo ponen y la hacen funcionar sin tener el tune de la computadora adecuado, y ni siquiera corren más las chingaderas, pero pues ya la gente la sobrevalora mucho, creo que ya pensar que tiene un cam ya es como sinónimo de tener un carro de carreras completamente, una troca de carreras, y yo creo que no, pero pues la gente sí lo sobrevalora mucho, ¿no? Menos valorada, la modificación menos valorada yo creo que es el interior, son pocas las trocas, a menos que sean trocas de show como las de todos los compas de nocturnal, aquí en Las Vegas o en cualquier otro chapter, pero son muy pocas las trocas que tú las ves por fuera y luego las ves por dentro y es compatible, ¿no? Hay trocas hasta con intros, trocas con bolsas de aire y todo, que el interior de TIR, y ni siquiera tienen intención de modificarlo, asientos stock o inclusive hasta rotos, y eso es algo que la gente no valora, que se me hace que sienten que ya terminaron su troca, nomás porque ya se ve chida por fuera, pero yo creo que el interior es algo que sí le den de poner bastante tensión, porque pues ya ni siquiera pueden bajarle los vídeos a los mids, porque ya se ve lo de adentro y se ve mal, ¿no? La troca que para mí sería ideal para modificar, yo creo que es una Ford Lighting, la segunda generación, la de los 2000, esa troca se me antoja un chingo, un chingo tener una, y siempre lo he dicho y lo he puesto en mis posts en mis redes sociales, siempre se me ha antojado tener una Ford Lighting del modelo de los 2000, las curvas que tienen atrás se me hace que la puedes pintar de cualquier color, con perla o algo así, y se ve, va a brillar genial por las curvitas que tiene, además que pues ya vienen con el Super Char, es cosa nada más de ponerle un buen ratio test en el diferencial, y hacer desmadre, con un Super Char, se escucha bien chingón cuando lo aceleran, siempre me ha gustado esas trocas, cuando va uno a las bodegas, o hacer desmadre, se ve bien chingón, y como se escucha cuando va patinando, y como se ve, que la dejas tumbada, y se ven genial, y yo creo que para mí, esa es la troca ideal para modificar, para mí, para mi gusto. ¿Qué troca estoy arreglando? Pues estoy arreglando la mía, la RAM todavía no la termino, cosas que todavía le quiero hacer, pues le quiero poner bolsas de aire, o no sé si bolsas de aire, lo que quiero es tumbarlo un poquito más, para poder cortar el diferencial, y ponerle intros, no sé si un lip tan grande como un 12, o así que los exageran, pero mínimo unas 5 o 6 pulgaditas, para poder seguir tirando desmadre con los intros, como lo hacen los vatos en Texas, me gustó chingo que se meten al PID a patinar con tu intro, se me hace súper chingón, eso es lo próximo que le quiero hacer, no sé, el compa Germagraphics está por ahí, volviendo al tema de los grabs, a lo mejor le ponemos un grab a la troca, no sé cómo se les haría ponerle un grab, ok, grab estaría chido, también la otra, tenemos otra RAM 2003, que la estamos levantando, y le vamos a poner grab, algo de pintura por ahí, queremos modificar todo el interior, varias, varias cositas que le queremos hacer a las dos RAM todavía. Proyectos para el futuro, yo creo que lo que más se me antoja a mí, así pensando en un futuro muy futuro, es hacer una troca completamente de drift, pero drift, y aprender a hacer drift, lo que es drift, como el compa de Verti, o algo así se llama, voy a dejarles por aquí su Instagram, para que lo vean, el vato tiene una Chevrolet 2000 y algo, la tiene con Twin Turbo, y le tiene un chingo de cosas, y hace el drift, como los carros de drift de competición, pero en una troca, eso es lo que se me antoja hacerle, como a una Chevrolet, de los 90, o RAM de los 90, de preferencia una RAM de los 90, quitar, desmantelarla toda, y dejarla lo más liviana posible, modificar los arms, para hacerla que patine así completamente, como los carros profesionales de drift, es un proyecto, muy muy a futuro, pero que algún día lo voy a hacer, acuérdense, se va a hacer porque se va a hacer, bueno, ese fue el tag del tuning, que lo modificamos al tag, troqueando, este, les voy a dejar, acuérdense bien, aquí abajo en la descripción, van a estar los canales, de las personas que voy a nominar, para que hagan este tag, en un video de YouTube, y que también nos etiqueten de regreso, acuérdense de suscribirse, si no lo han hecho, compartan el video, este, denle like, activen la campanita, todas las notificaciones, eso me ayuda un chingo, este, nos vemos en otro video, entonces, vámonos,